¡Suscríbete al canal! En cuanto a la build de primeras vamos a llevar triple de Voltail, Magashirela. Magashirela es el nuevo monstruo que nos han sacado. Estos son los de tipo reptil. Por lo general el mazo lo que hace es empezar con los de monstruos de tipo reptil, ya que los de dinosaurio no se pueden invocar desde mano para sacarles provecho porque tienen que ser invocados especial por los de Voltail. Y la verdad es que los de reptil son los más abundantes. Este la verdad es que es el nuevo que han sacado y la verdad es que es muy bueno. Es un nivel 1 que funciona genial dentro del mazo. El efecto que tiene es que podemos sacrificar un monstruo de tipo reptil para descartar una carta y después invocar especial un nivel 6 o inferior. Monstruo y dinosaurio de atributo fuego desde nuestro deck. Básicamente cualquier Evolsaur. Además podemos destinar esta carta en nuestro cementerio para después seleccionar un monstruo dragón Stead que controlemos que no tenga materiales y añadirle hasta dos monstruos de reptil y o dinosaurios con diferentes nombres desde nuestra mano y o cementerio a ese monstruo como materiales. Además solo vamos a utilizar cada efecto del Evoltail, Mega Quirela una vez por turno. Está muy bien porque para empezar el efecto de sacrificio nos viene muy bien porque vamos a ver otro después que tiene un efecto cuando es sacrificado. Entonces nos va a comprar con ese. Y esta carta también nos viene muy bien porque nos va a invocar especial. Además también los monstruos de Stead de este mazo son muy buenos pero requieren el gasto de muchísimos materiales. Entonces al hacer este efecto de hacernos recover de materiales nos va a venir bastante bien para mantener esos monstruos Stead en campo siendo útiles. Entonces es un apoyo bastante bueno al deck. Después llevaremos triple del Evoltail Nahasho. Nahasho es el que os digo que es muy bueno que funciona con el efecto de sacrificio. El efecto que tiene es que si esta carta en el campo es sacrificada podemos invocar especial un monstruo Evoltaur desde nuestro deck. Entonces bastante bien. Nos va a combar sobre todo con este Mega Quirela pero también vamos a llevar cartas en el deck que nos va a funcionar con ello. Simplemente cuando es sacrificada nos va a invocar un Evoltaur. Entonces nos va a venir bastante guay porque luego esos Evoltaur van a hacer efectos. Entonces es una carta bastante útil. Jugaremos también doble del Evoltail el Guinero. El Guinero no es una carta que se juegue demasiado pero a mí en lo particular me gusta dentro de la build porque no tenemos poder de robo y esto sí que funciona como un poder de robo. Cuando esta carta en el campo es sacrificada y mandada al cementerio robamos una carta. Después podemos barajar un monstruo Dinosaurio a nuestra mano dentro del deck y después añadirnos un Evoltail desde nuestro deck a nuestra mano. Entonces para empezar está muy bien porque nos da poder de robo. Para continuar está muy bien porque nos baraja el Dinosaurio. Y parece una tontería pero los Evoltaur deben de estar en el mazo. Porque si no los podemos invocar desde mazo o desde mano o lo que sea con los efectos de los Evoltail son monstruos inútiles. Entonces barajarlos al deck nos viene muy bien porque luego los podemos invocar desde el deck. Entonces es una carta bastante buena. Y encima luego nos añade un Evoltail. Cosa que está bastante bien porque nos va a ayudar luego a prepararnos la siguiente jugada con ese Evoltail. Así que es una carta que viene bastante guay. La vamos a sacrificar con la Mega Quirela y si no con otra carta que veremos después. Jugaremos también un Evoltail Odonto. Es una carta bastante buena y se puede jugar más de una copia pero realmente con uno funciona bastante bien. Cuando es invocado normal nos invoca especial un Evolsaur directamente desde mano. Entonces básicamente para los Evolsaur que se nos queden en mano nos los invoca directamente esta carta y luego nos hacen los efectos de esos Evolsaur. Después llevaremos también un Evoltail el Lagosucho. El Lagosucho está bastante bien pero sí que es cierto que ahora con uno no necesitamos más el Abil. El efecto que tiene es que cuando es invocado normal podemos mandar un monstruo Evolsaur de nuestro deck a nuestro cementerio. Esto nos va a combar con cartas de los Evoltail que nos van a invocar directamente desde el cementerio. Entonces está bastante bien porque nos hace ese Fulis Burial. Además cuando esta carta es volteada boca arriba podemos invocar especial un monstruo Evoltail desde nuestro deck. Cosa que nos va a combar muchísimo para prepararnos el Senehashio o para prepararnos el Elguinero o para prepararnos la Megazquirela. Entonces es una carta que nos va a venir bastante bien. Y por último como último Evoltail vamos a llevar un Evoltail Hueslo. Hueslo nos va a venir bastante guay aunque sí que es cierto que es muy lento. ¿Por qué? Porque es un monstruo Evoltail. Está bastante guay ya que cuando es volteado nos invoca especial un monstruo Evolsaur desde nuestro deck. Entonces es una invocación brutal. Pero sí que es cierto que al ser de volteo nos lo pueden destruir o lo que sea. Entonces es un pelín lento. Aún así es una carta bastante buena y vamos a jugar una copia por ello. Después como último monstruo reptil vamos a llevar Doble Danger Shuchinoko. Esto es por dos razones. Para empezar porque es un monstruo reptil. Entonces nos va a venir bastante bien porque lo vamos a poder utilizar luego para las cartas de Evo. Entonces está bastante guay. Para continuar porque es una invocación especial en campo. Cosa que está bastante bien. Y para terminar porque al hacer el efecto descarte nos va a combar con Overtext Quatlus. Que es una carta bastante importante dentro del mazo y que por lo general nos interesa tenerla en mazo. Pero si la tenemos en mano con este Danger Shuchinoko podemos arreglarlo. Además también nos da poder de robo cosa que está bastante bien. Así que es una carta que nos viene muy bien dentro de este deck. En cuanto a los que son los Evolsaur. Los de tipo dinosaurio. De primeras vamos a llevar Triple Evolsaur Vulcano. Es el mejor de los Evolsaur. Y la verdad es que es muy bueno. Cuando esta carta es invocada especial por el efecto de un Evoltail. Podemos seleccionar un Evolsaur en el cementerio e invocarlo especial. Pero no puede declarar ataques. Está bastante bien porque nos va a dar una invocación. Por lo cual ya empezamos con un Link 2 o con un Stith. Entonces es una carta bastante buena. Pero como veis tienen el problema que tienen que ser invocados especial por un Evoltail. Entonces lo que vamos a hacer es barajarlos al deck. O tenerlos en mano cuando tengamos por ejemplo este Odonto. Para poderlos invocar especial y sacarles provecho. Si no básicamente son monstruos Vanilla bastante inútiles. Jugaremos también doble del Evolsaur Cerato. Cerato está bastante bien para pegar. Básicamente el efecto que tiene es que cuando es invocada especial por el efecto de un Evoltail. Gana 200 de ataque. Por lo cual se convierte en un monstruo de 2100 que no está nada mal. Además si esta carta fue invocada especial por el efecto de un Evoltail. Cada vez que esta carta destruye un monstruo del oponente por batalla. Nos podemos añadir un monstruo de un Evoltail del deck a la mano. Entonces básicamente nos viene muy bien para buscar lo que vayamos necesitando. Así que es una carta bastante útil. Y por último como último el Wolsaur vamos a llevar doble Diplo. Diplo está bastante guay porque es backdoor removal dentro del mazo. El efecto que tiene es que cuando es invocada especial por el efecto de un Evoltail. Seleccionamos una mágica o trampa que lo ponen de control y la destruimos. Entonces nos puede venir bastante bien para quitarnos ese backdoor que tenga ahí el oponente y que sea bastante molesto. Por último como últimos monstruos vamos a llevar de primeras un Ultimate Conductor Tirano. Lo vamos a invocar desterrando ese Volsaur desde el cementerio. Pero sobre todo lo vamos a llevar porque lo vamos a invocar con doble Bulletin Peel. En un mazo de dinosaurio puro es un poco difícil porque dependemos de las hantras y demás. Pero dentro de este mazo es súper fácil. Porque como necesitamos un dinosaurio y otro monstruo de otro tipo se hace muy fácil teniendo en cuenta que tenemos la mitad del mazo que son reptiles. Entonces es una carta que vamos a invocar bastante fácil. Podemos jugar dos copias. Pero bueno yo al final lo he dejado a una por espacio. Y llevaremos también un Overtesco Atlas. Overtesco Atlas es muy muy importante dentro de la build. ¿Por qué? Porque nos va a buscar Ultra Evolution Peel. Y es muy importante porque lo necesitamos en el deck para tirarlo con Fulis Burial. Y si no lo podemos tirar con un efecto de carta desde mano. Con por ejemplo Danger Shuchinoko o con One for One. Si no es un briqueo muy grande. Entonces es una carta que viene muy bien pero a la vez también es un pequeño lastra dentro del mazo. En cuanto a cartas mágicas de primeras Fulis Burial. Nos va a venir muy bien para empezar por lo que os he dicho. Overtesco Atlas cada cementerio nos busca Ultra Evolution Peel. También nos viene muy bien para tirar el cementerio los Evol Saur. Y luego invocar los especiales de cementerio con efectos de los Evol Tile. Entonces está bastante guay. Es una carta que viene muy bien dentro del mazo. Después de cartas Evol vamos a llevar de primeras Triple Evodiversity. Es una carta bastante buena porque es un buscador. El efecto que tiene es que nos añade un Evol Tile o un Evol Saur de nuestro deck a nuestra mano. Y solo vamos a activar una Evodiversity por turno. Nos va a ayudar a buscar sobre todo los Evol Tile. Entonces es bastante bueno. Y llevaremos Triple Evoforce. También es otra carta bastante útil. El efecto que tiene es que sacrificamos un Evol Tile para invocar especial un Evol Saur desde el deck. Es tratado como si fuese invocado especial por el efecto de un Evol Tile. Entonces básicamente nos va a activar el efecto de ese monstruo. Y encima al sacrificar nos va a combar con el Nahashou y con este el Guinero. Entonces es una carta que va a venir bastante bien. Y ahora hemos tenido un doble o nada. Básicamente como veis tenemos mucho nivel 4. Entonces lo vamos a poder utilizar para hacer Steed. Y el mazo tiene un gran problema. Controla muchísimo pero no tiene manera de matar al oponente. Entonces necesitamos el combo de Utopía doble para poder matar al oponente con un OTK. Ahora jugaremos después también Doble Evolución Pill. La Doble Evolución Pill la verdad es que es una carta que dentro de este mazo es brutal. La sacaron para dinosaurios pero parece casi incluso un apoyo directo a este mazo. ¿Por qué funciona tan bien? Como os digo dentro de un mazo de dinosaurio puro el problema que tenemos es que para utilizarla tenemos que desterrar desde el cementerio un monstruo que no sea dinosaurio. Y el problema que tenemos es que dentro de un deck de dinosaurio puro casi todos son dinosaurios. Tenemos que depender de Huntraps, tenemos que depender de monstruos Link. Entonces es algo más difícil. Pero dentro de este mazo tenemos más de la mitad del deck que son monstruos de tipo reptil. Y luego los Evolsaur que se pueden descartar y demás. Entonces es muy fácil de activar esta carta. El efecto que tiene es que desterramos un monstruo dinosaurio y un monstruo que no sea dinosaurio desde la mano o el cementerio para invocar especial nivel 7 o superior dinosaurio desde nuestra mano o deck ignorando sus condiciones de invocación. Y solo vamos a activar una Doble Evolución Pill por turno. Básicamente para invocarnos este Ultimate Conductor Tirano. Incluso también nos sirve para invocarnos el Overtesco Atlas. Y ahí ya pues si lo podemos invocar o lo que sea pues está bastante bien. Lo llevamos a 3 copias porque aunque sí que es cierto que es buscable por Overtesco Atlas dependemos muchísimo de ese Overtesco Atlas y no tenemos muchas maneras de asegurarlo en cementerio porque no llevamos por ejemplo su Letino Viraptor, no llevamos ese tipo de cosas. Entonces si la tenemos en mano en un inicio junto con algún dinosaurio, algún Evoltail o lo que sea pues la activamos bastante rápido y tenemos ese Ultimate Conductor Tirano en campo lo antes posible. Después vamos a llevar Doble de Enemy Controller. ¿Por qué? Bueno la verdad es que es una carta que está muy bien en este mazo. Es una carta que dentro de formato no es tan útil ahora mismo pero viene muy bien porque sacrifica. Y por esta simple razón es una carta muy buena. Ya que el efecto que tiene es que sacrificamos un monstruo para seleccionar un monstruo boca arriba, lo ponente control y tomar el control de ese monstruo y estar en phase. Podemos pegar con ese monstruo, podemos utilizarlo para lo que queramos. Entonces es muy buena carta. ¿Por qué? Vamos a sacrificar ese Nahashu o vamos a sacrificar el Elguinero. Por lo cual lo vamos a robar, vamos a invocar y demás. Y encima le robamos un monstruo al oponente que podemos utilizar para Steed, que podemos utilizar para Link, que podemos utilizar para atacar. Así que es una carta que nos viene muy bien dentro del mazo. Además al ser de juego rápido lo podemos hacer en turno del oponente. Por lo cual también podemos invocar en turno del oponente y empezar a hacer a partir de ahí. Y ahora vamos a mostrar Ribbon para invocar desde Cementerio. Y por último un One for One. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Para asegurarnos lo antes posible a este Mega Quirella, que la verdad es que es una carta muy buena. Y además también nos viene muy bien porque al descartar, vamos a descartar Vertex Quatlus y nos hace efecto porque se manda a Cementerio por el efecto de una carta. Así que está bastante guay. Cuanto a cartas trampa de primeras vamos a llevar doble Evo Singularity. Es una carta que la verdad me gustaría muchísimo poder jugar a tres. Pero es que el hueco que tiene el deck es imposible de implementar. Es una carta muy buena, sobre todo para invocar uno de los Steads que no vamos a poder invocar de manera normal. El efecto que tiene es que seleccionamos un Evoltile y un Evolsaur en nuestro Cementerio. Invocamos en especial un Evolzar, Stead, desde nuestro Extradec. Y si lo hacemos le añadimos esos monstruos como material. ¿Para qué lo vamos a utilizar sobre todo? Bueno, a ver, podemos utilizarlo perfectamente para Dolka y para Lakia. Pero sobre todo es muy importante para Solda. ¿Por qué? Porque no vamos a llevar ningún nivel 6 ni reguladores de nivel para nivel 6. Entonces no vamos a poder invocar este Solda. La única manera de hacerlo es con esta carta, activando su efecto, invocando a Solda y añadiendole los materiales. Y por último llevaremos un Evo Instant. Es una carta que a mí me gusta mucho. Realmente podéis cambiar esto por el Evo Singularity. Pero bueno, con Evo Instant funciona también bastante bien. El efecto que hace es que sacrificamos un monstruo Restyl para invocar a un Evolsaur directamente desde el deck. ¿Por qué me gusta? Para empezar, porque al sacrificar nos va a hacer el efecto del Nahashio. Nos va a activar el efecto del El Guinero. Pero también está muy bien porque no dice sacrificar un Evol Tile, como dicen otras cartas y demás. Si nos sacrifica un monstruo Reptil, podemos sacrificar Danger Shuchinoko y ya tenemos un monstruo Evolsaur. Entonces está bastante bien. Sí que es cierto, eso es muy importante. Que no activa el efecto de los Evolsaur, por lo cual, pues bueno, en ese aspecto no es muy buena. Pero nos viene bien básicamente porque invocamos un Evolsaur que luego podemos utilizar como material y demás. En cuanto a lo que es Extra Deck, de primeras vamos a llevar Solda. Solda es una carta buena, pero como ya os digo es bastante difícil de invocar. Vamos a hacerlo sobre todo con el Evol Singularity. Nos pide dos monstruos de nivel 6 de tipo dinosaurio. Imposible de bajar dentro del mazo. Se puede bajar con una variante con dos monstruos de Evolsaur que tienen de nivel 6. Pero sí que es cierto que yo al final no los he querido meter por falta de espacio y me gusta más jugar con los niveles 4. El efecto que tiene es que esta carta no puede ser destruida por efectos de carta mientras tenga materias Steed. Y cuando el oponente invoque a especiar uno más monstruos, podemos quitar un materias Steed de esta carta para destruir esos monstruos. Entonces está bastante bien, por lo que os digo, un control bastante sólido. Jugaremos Doble Langia, este es el mejor realmente. Nos pide dos dinosaurios de nivel 4. Durante el turno de cualquier jugador, cuando uno o más monstruos fuesen a ser invocados normal o especial, o una o más mágicas cartas trampa son activadas, podemos quitar dos materias de esta carta para negar la activación o la invocación. Y si lo hacemos, los destruimos. Entonces básicamente es un Solen Yadmen en un monstruo. Y encima luego le podemos recuperar materiales. Entonces es una carta bastante buena. Y llevaremos Doble Dolka. El ratio podéis jugar incluso triple Langia, Doble Dolka y quitar el Solda. Ahí a vuestro gusto. Doble Dolka, nos pide dos monstruos de nivel 4 dinosaurio. El efecto que tiene es que durante el turno de cualquier jugador, cuando un monstruo active su efecto, quitamos un material de esta carta, negamos la activación y si lo hacemos, lo destruimos. Está bastante bien realmente, pero es mejor Langia. Por último, como último monstruo importante para los Evoltile, vamos a llevar un Kino de Feralims. Básicamente nos pide dos monstruos de nivel 4. Se hace genérico, lo vamos a hacer sobre todo con los Evoltaur. Y el efecto que tiene es que una vez por turno, quitamos un material de esta carta para añadirnos un monstruo reptil del de Calamano. Entonces básicamente nos sirve para buscar los Evoltile. Para nada más. Después llevaremos combos de Utopía. Vamos a llevar Utopía de Lightning y Utopía. Como ya os digo, el mazo tiene un gran problema para matar al oponente. Entonces, si no vamos a acceder al combo de Utopía doble, tenemos Utopía de Lightning, que nos viene bastante bien. Y si no, pues Utopía y Utopía doble con el doble maza para pegar esos 10.000. Por último, Monstruos Link de primeras, Nightmare Unicorn. Efecto de Compulsory, muy bueno. Realmente si no queréis jugar esto, podéis jugar un Link 3 como por ejemplo el Black Luster Soldier. O podéis jugar incluso un Borrel Sword Dragon. Ahí ya lo que os guste. Yo he puesto este básicamente por control adicional. Vamos a llevar para matar el Utopía doble, el Utopía de Lightning. Entonces no necesitamos tampoco un excesivo OTK. Llevamos también un Nightmare Fenix para Back Removal. La Ita es muy buena dentro de este mazo. Todo el mazo es de fuego, entonces se va a hacer muy fácil. Y la verdad es que es una carta muy útil. Llevaremos Dullit al Quimera. Es el Mistar o el Misus Radiant de los monstruos de fuego. Nos va a hacer Recover, nos va a buffar, entonces está bastante bien. Y por último, un Linkuribo. Nos viene muy bien para aprovecharlo con esta Mega Quirela, porque es de nivel 1. Entonces, pues bueno, es una carta útil. En cuanto a opciones que podéis jugar dentro del mazo. Bueno, como ya os digo, si queréis jugar solda lo más fácil posible. Tenéis para empezar Evolsaur Elias. Es una carta muy buena. También podéis jugarla incluso si no queréis invocar el solda. Simplemente porque es muy buena. El efecto que tiene es que cuando es invocada especial por el efecto de un Evoltaile, podemos invocar especial nivel 6 o inferior de tipo dinosaurio de atributo fuego desde nuestra mano. Entonces, para empezar, nos viene muy bien porque es una invocación muy buena de cualquier Evolsaur. Entonces, eso está bastante guay. También nos viene muy bien porque hay otro Evolsaur de nivel 6 que además regula niveles. Entonces, eso está también bastante guay. Pero sí que es cierto que además, como es un monstruo de fuego dinosaurio, nos permite jugar Hurrak dentro del mazo. Que es otro arquetipo de dinosaurios de atributo fuego. Entonces, ahí pues podríamos implementar para hacer alguna sincronía y demás dentro del mazo. No haciendo una build tan pura. Entonces, para mezclarlo y demás está bastante bien. Pero yo al final no he optado por él porque para jugar el solda tenemos la carta del Evo Singularity y ya está. Podéis jugar doble del Lagosucho. Como ya os digo, no es tan bueno ahora mismo. Es una carta decente. Con una copia viene bien, pero si os gusta podéis jugar dos. También viene muy bien el Evoltaile Pleuro. Es otra carta que también está bastante guay porque además al ser de nivel 1 nos comba con 1 for 1, con el incurivo. El efecto que tiene es que si esta carta de controlamos es destruida y mandada al cementerio, ya sea por efecto de carta o por destrucción, podemos invocar un Evolsaur desde la mano. Entonces, está bastante guay. También podemos jugar el Evoltaile, el Gephiro. Esta carta tiene un gran problema y es que tiene que ser destruida por batalla, pero aún así no es mala carta. Es otro nivel 1, igual que la anterior. El efecto que tiene es que cuando esta carta es destruida por batalla y mandada al cementerio, podemos seleccionar un Evolsaur en nuestro cementerio e invocar especiales de target. Entonces, eso es un pequeño problema porque si no es destruido por batalla, esta carta es bastante mala. Podéis jugar también, como ya os dije, el Ultimate Conductor Tirano A2. Funciona bastante guay. Y de cartas Evo, podéis jugar Evo Karma. Es una carta bastante defensiva, pero interesante. Es una carta continua. El efecto que tiene es que cuando uno más monstruos son invocados especiales por el efecto de un Evoltaile que controlemos, el oponente no puede activar efectos de cartas. Entonces, está bastante bien. Porque nos evita Huntraps, nos evita Solemns, nos evita ese tipo de cosas. Otra carta también bastante buena es Primordial Sub. Básicamente, nos hace algo similar a lo que nos hace el Elguinero. Ya que una vez por turno, durante la Main Phase, podemos barajar hasta dos Evolsaur de nuestra mano dentro del deck para robar el mismo número de cartas. Básicamente un Mulligan para asegurarnos esos Evolsaur dentro del mazo. Podéis jugar también, viene bastante bien, Evo Price. Otra carta que tiene el arquetipo que es continua. El efecto que tiene es que una vez por turno, si uno más monstruos son invocados especiales por el efecto un Evoltaile, estituándolo en Tel Damage, podemos seleccionar una carta en campo y destruirla. Entonces, destrucción gratis. Podéis jugar con Life by the Grave para defender el deck más. Como ya os digo, tenemos un problema de falta de espacio. A Star Goblin, si queréis poder de robo. Triple Laggia, como ya os he dicho, es muy buena carta. Si queréis no jugar Soldea, pues podéis meter Triple Laggia y funciona brutal. Y como ya os dije, World Swords, en lugar del Nightmare Unicorn, o si por ejemplo nos gusta la Ita o lo que sea, pues bueno, viene bastante bien para los Otecas. Y nada más, este es el mazo de Evole con el nuevo monstruo que han sacado. La verdad es que nunca había traído un mazo Evole al canal. Es un mazo que a mí particularmente me gusta mucho, sobre todo por la mecánica, por el rollo ese de evolucionar los reptiles a los dinosaurios y luego los dragones. Y la verdad es que es bastante chulo. Si os gustan los mazos de Steed, este es un mazo muy divertido. Competitivamente hablando, no es de lo mejor. La verdad es que tiene unos Steed brutales, pero por desgracia el mazo no puede sacarles tanto provecho como quizás un dinosaurio puro. Pero si os gusta, es un buen mazo. Si os gusta el Steed, es un buen mazo. Y es bastante económico ahora mismo. Y nada más, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, compartidlo con quien queráis o queréis que le posee tu utilidad. Recordad que abajo en la descripción tendréis link para descargar el deck y jugar directamente en Yu-Gi-Gi-Pro. Pasos por Twitter para ver noticias, por Facebook para ver noticias, publicaciones y pequeñas replays. Por Instagram para ver fotos y replays. Por Discord para descargar de ex miniaturas y hablar con nosotros. Recordad que podéis ir al canal en Patreon para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos. Recordad también que tenéis las camisetas en Patreon. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Chau! 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 Gracias.